Dice, la serpiente cada vez que miraba a la luciérnaga, como ella brillaba, le decía, algún día, yo me voy a comer esa luciérnaga. Y insistió, 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 pero no, no pudo. Un día la luciérnaga, cansada de que la serpiente la persiguiera, le dice, oye serpiente, si yo no pertenezco a tu cadena alimenticia, ¿por qué me quieres comer? Y la serpiente le contesta a la luciérnaga, te quiero comer porque tu luz me molesta. Muchas veces nos encontraremos personas que buscarán excusas para intentar destruirnos, aunque nada le hayas hecho o el bien te hayas portado con esas personas, en fin, sin ningún motivo. Simplemente porque no puedes soportar que tu luz brille, pero no importa las serpientes que en tu camino aparezcan, no dejes que nada ni nadie, no dejes que nada ni nadie apague su luz, porque nacieron para triunfar. En estos momentos, le pedimos a la joven Melania Arroyo, que tiene el privilegio de presentar. Alguien de los invitados tiene algún mensaje para la juciérnaga, para la oportunidad que se presentan. Saludos, autoridades estatales, autoridades municipales, autoridades escolares, facultades, invitados especiales, padres, maestros, encargados y graduados. Hoy celebramos un día especial al que cada estudiante al cantar la suprema meta de obtener el truco de concluir con éxito esta etapa de su proceso educativo. En un punto donde se exige tener estándares altos en las áreas educativas, poder graduarse es una victoria que debe celebrarse con alegría y entusiasmo. Es nuestro deber reconocer en cada uno de ustedes, estudiantes, el empeño y dedicación empleado para poder alcanzar la meta trazada de graduarse en este glorioso día. Cada tiempo dedicado, toda hora empeñada y cada esfuerzo realizado, lo corona con el favor de ser los triunfadores, de ser los futuros líderes que viven en los destinos de este país que tanto amamos. Está en ustedes el alcanzar la transformación de nuestro país a través de ideas innovadoras y pacíficas, ayudándonos a otros, ayudando unos a otros. Aprender a vivir conforme a los valores de igualdad y respeto tan necesarios para una sana convivencia, provocando crear en un país donde todos podamos vivir, respetando nuestras diferencias y mantenernos unidos, donde podamos aportar lo mejor de nosotros para tener un país mejor. A cada padre, madre y encargado, deseo reconocerle el tiempo que dedicó para ayudar a cada uno de sus hijos e hijas en este proceso árbol de aprender. Recuerden que cada hora dedicada a formar a sus hijos e hijas no fue en vano porque hoy recogen el fruto de los sembrados. Todo el amor entregado, todo el trabajo realizado y todo el esfuerzo realizado, trajeron el resultado de tener unos hijos e hijas triunfadores. Les dedico un gran aplauso por esa labor realizada. Reconocemos también la labor realizada de cada maestro, maestra, director y directora. Fueron ustedes los encargados de arreglar el escenario educativo para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se hiciera de forma correcta y certera. Dedicaron tiempo y desvelo para buscar la forma adecuada en que cada estudiante pudiera ser formado de una forma adecuada. Son ustedes, maestros y maestras, los héroes y heroínas que dieron forma a cada diamante, que hicieron de cada estudiante ese ser especial al cual hoy le otorgamos el grado alcanzado. Para todos ustedes, una gran ovación de pie por el trabajo concluido. Concluimos exhortando a cada graduando que prosigan buscando el máximo en su educación. Procuren ser ciudadanos de bien para nuestro Puerto Rico. Busquen el bien colectivo para que nuestra ciudad continúe siendo gigante en el que hacer educativo, deportivo y las bellas artes. Salgan a nuevo rumbo, pero no se olviden que son de Carolina, tierra de gigantes. Si prosiguen esta meta, lograrán que vivamos en un país de paz y de transformación positiva. Son ustedes graduando nuestra esperanza de triunfo y estabilidad. Así que les deseo grandes bendiciones a cada uno de ustedes y les invito a alcanzar el máximo galandor de un país educado y en armonía. La fuerza creadora les ayuda en esta empresa. Juan Fernández Aponte, ayudante especial del secretario de Distrito de Carolina. Muchas gracias.